A 10 años de la muerte de un trabajador de Comisión Federal de Electricidad, quien perdiera la vida dentro de sus labores, su padre Felipe Tinoco Guerra exige a comisión y autoridades esclarezcan el caso y hagan justicia. A mi punto de vista, en el cual, por tener un conocimiento del manejo de equipo y personal de Comisión Federal, en donde lamentablemente falleció mi hijo, en el cual no quedé como padre que soy de Felipe Miguel Tinoco Romero, que es mi hijo, Dios lo tenga en paz. Entonces, da la casualidad de que no quedé satisfecho con la conclusión a la que llegó la investigación por parte de Comisión o por parte de quien haya sido, en el cual, pues, no quedé satisfecho. ¿Por qué no quedé satisfecho? Porque al presentarles yo toda la documental hecha y por haber, en la cual yo les demostraba a misma comisión que las maniobras que se hicieron en aquel entonces sobre el circuito 4130, es, así es esta nomenclatura de la subestación Guanajuato, el circuito 4130, que es el ciudad, en el cual había un ramal que alimentaba un punto que se llama Popeye, aquí por el Pípila. Bueno, las maniobras a la hora de que hubo una falla en ese circuito, pues, lo determinaron rápido el personal, no sé cómo lo hicieron, pero pusieron a trabajar a la gente sin tener toda la información necesaria. Indicó que la comisión no hizo un análisis previo para prever el accidente. Yo tengo todos los elementos necesarios para demostrarles que, a la hora de que pusieron a trabajar a mi hijo, en el poste en donde iban a trabajar, pues, para poder unir la línea que estaba caída, no hubo una licencia, ahí se manejan licencias, en la cual, que se dijera, se va a abrir tal línea, está abierta por falla X, en el cual, a la hora de, como ya está abierta, entonces, hay que cerciorarse de que haya equipos de tierra en ambos lados, de donde se va a trabajar. Así que, si el personal que dio la orden de que ya se podía trabajar, y en el cual, este, se sube mi hijo a trabajar, y en el momento que agarra el equipo de trabajo, sosteniendo a él en el poste, y agarrando la punta del conductor, que debería de estar muerto, que se llama muerto, que no tuviera nada, no estuviera energizado. Entonces, al momento que lo agarra, se electrocuta. Expresó que el Ministerio Público había indicado que existía un responsable, pero nunca fue juzgado. Dijo que el supuesto culpable de que ocurrieran estas fallas en el sistema de electrificación, solo fue suspendido de sus labores, por 15 días y sin goce de sueldo. En el Ministerio Público, este, por oficio, siguieron la investigación, porque fue una muerte. El Ministerio Público del Fuero Común, aquí en Salgado, a lo largo de tanto insistir, que cómo iba el asunto, como iba el asunto, hubo una respuesta por parte del Ministerio Público, en el cual me dijeron a mí, en lo personal, que ya se iba a consignar. ¿A consignar qué? Solo saben ellos. Pero luego no pudieron que por qué no pertenecían los trabajadores, eran de trabajadores federales, de una dependencia federal. Pasaron el expediente al Ministerio Público Federal, el que está allí por, a un lado de tránsito del Estado, por ahí, y en el cual todavía yo sigo insistiendo que, pues, que le dieran seguimiento, que por qué no había una solución, porque si había un culpable, porque si el Ministerio Público, aquí de Fuero Común, en Salgado, dijeron que iba a haber, ya iban a consignar, a mí me dijeron verbalmente, no por papel, entonces, quiere decir que la investigación que ellos hicieron, sí reflejaba que había un culpable, o culpables, no sé, entonces, pero por qué no se hizo nada. Con imágenes de Víctor Torres, Espacio Guanajuato TV, Monserrat Flores.